Pasamos a la siguiente pregunta, la fórmula del señor Lobato Gandarias del nuevo parlamentario socialista. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Señor Ayuso, usted habló hace un año de una legislatura de gestión centrada en poner el foco en Madrid. ¿Se ha escuchado usted las cosas que ha dicho durante este año? Mire, escúchese, escúchese. Pablo Escobar, a su lado, es un principiante. Pero usted, Lobato, el señor que va de Kennedy, tiene las actas de la residencia... Bueno, señoría, ya es suficiente. Esto es para hablar el diputado, señor Lobato. Es para hablar el diputado, no es para poner aquí vídeos o grabaciones. No, 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 no puede utilizar eso. Presidente, si tanto le molesta escuchar las cosas que dice, pues no las diga, señor Ayuso, no las diga. Me encanta y molesta, me encanta, me encanta, me encanta. Eso es lo que tiene que hacer. Porque a esto, señora Ayuso, es a lo que se dedica este año. Vamos, pura gestión y centradita totalmente en Madrid. ¿Qué ha hecho usted en cinco años, señora Ayuso? Centros de salud, prometidos 35, construidos 3 y sin personal. Viviendas para jóvenes, prometidas 25.000, construidas ni 500, un 2%. Esta sugestión, esta sugestión, kilómetros de carril, bici, 250 prometidos, cero, construidos, FP, 33.000 jóvenes, yata. Esta sugestión, señora Ayuso. Usted ya no gobierna Madrid, señora Ayuso. Y seamos honestos. A usted no se la conoce por su gestión. Se la conoce por su odio. No se la conoce por sus propuestas. Se la conoce por sus ocurrencias. Y sí que hay quienes se centran en que haya propuestas en Madrid. El Gobierno de España y Europa, 8.000 millones asignados a la Comunidad de Madrid. 8.000 millones. Dice, los hospitales de Madrid son buenos, claro, los mejores. El 72% de la alta tecnología de todos los hospitales de Madrid están pagados con fondos europeos. La línea 3 a Getafe, magnífico para un millón de personas, pagada 100% con fondos europeos. Más de 5.000 plazas de educación 03, pagada con fondos europeos. Esto es lo que se decide el domingo. Y los ultras con los que usted se limitiza están en contra de esto, señora Ayuso. Está bien en contra. Totalmente en contra. Pero usted está en anunciar una comisión de investigación para dentro de cinco meses, basada en recortes de periódicos, y con el objetivo de atacar a una mujer profesional solo por ser la esposa del presidente del Gobierno, señora Ayuso. Eso es lo que está usted. Eso es. Y mientras que está en esto, nos prohíben hablar en esta Asamblea de Madrid de los contratos millonarios de la Comunidad de Madrid. Nos prohíben en esta Asamblea que hablemos de lo que pasó en la residencia durante la pandemia, de cómo evitar que 7.291 personas mayores en el futuro vuelvan a morir sin atención sanitaria, señora Ayuso. Gracias, señora Ayuso. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, señor Lobato, a la mujer profesional que usted no respeta, es a mí misma, que no han dejado de llamar a mi familia desde el primer día que me sentí en esta España. A su casa ahora, los fondos europeos le pertenecen al Gobierno. Yo no sabía que salían del bolsillo de Sánchez, pensaba que era de todos los europeos. Pero deje que le diga, por ejemplo, el Hospital de la Sierra Norte, el Puerta de Hierro, o, por ejemplo, 170 millones en equipamientos del 12 de octubre, 100 por acción sufragado por la Comunidad de Madrid, como la ampliación de la línea 11. Vamos a crecer 120.000 personas en un año. Ese es el éxito de la Comunidad de Madrid, que todo el mundo huye de sus políticas, huyen de ustedes. Seis puntos menos de tasa de desempleo juvenil. La lista sanitaria más baja de España, récord en becas en el estudio, la mejor política fiscal, la mejor política del agua. Mire, señorías, son ustedes los que tienen un verdadero problema con la justicia. No les vale lo que dicen los jueces, no les vale 22 resoluciones judiciales, no les vale nada de eso, ni siquiera la verdad. No son capaces de llevar una comisión de investigación, si tanto quieren, al Congreso de los Diputados para preguntar al señor Illa y al Gobierno de Sánchez por qué después de tres meses de alerta de la Organización Mundial de la Salud ustedes no hicieron absolutamente nada. ¿Cuántos muertos ha habido en España? Y peor aún, el menos con un ministro de la Comunidad de Sanitario hasta que huyeron una trama de corrupción para llevárselo crudo y dejar desprotegido al personal sanitario con mascarillas defectuosas. Y cuando ya huyeron esa trama, por fin permitieron que se pudiera comprar material sanitario. ¿Por qué no empiezan por hablar de cuántos muertos y cuántos mayores han muerto en España en otras residencias? Cuando hagan esa comisión, ahí nos veremos. Porque ustedes solo hacen una cosa siempre, y es atacar a la justicia. Le da igual que 22 juzgados diferentes de toda la Comunidad de Madrid con sus geriatras, con los sanitarios, digan la verdad, les da igual porque están ahí para retorcer el dolor de las víctimas. Miren, si hay corrupción y la competencia, yo creo que no, lo tienen que decidir. Pues nosotros lo que estamos ahora es para saber por qué una mujer sin titulación, con un marido cuya tesis falsa procede, por supuesto, de universidades privadas, se han estado haciendo supuestos negocios que están empañando el nombre de la universidad más importante de la Comunidad de Madrid durante meses, y usted es callado. Tanto que atacan a la empresa privada, ¿qué han hecho metiendo a la empresa privada en la universidad pública? ¿Qué han estado haciendo con todo eso? Y eso es lo único que queremos saber. Se comportan como los pre-trampistas, ya que dicen ustedes, lo hicieron con la jueza Laia, con el juez Marino Barbero, con Gómez de Liaño, con Teresa Rivera, con el juez Marchena, con el juez Aguirre, todo aquel que se ha acercado a investigar la corrupción del Partido Socialista ha sido perseguido, damnificado, humillado. Ustedes son los que promueven el lawfare porque no respetan la justicia. ¿Qué un presidente le diga al pueblo? No es que no hagas caso, todo es falso, ese camino no te conviene, la verdad soy yo, sígueme. Eso que hace Sánchez tiene otro nombre en otras latitudes muy peligroso. Gracias. Gracias, señora presidenta. Pasamos. Gracias por ver el video